Peugeot se hizo presente una vez más en la rural de Palermo. La vedette del stand, el crossover recientemente presentado, el imponente 3008. Fuimos invitados por la marca y presenciamos el anuncio de las novedades en la rural. Vamos a las imágenes. Peugeot Argentina también se hizo presente en la rural. La marca francesa exhibió sus dos lanzamientos más recientes, la nueva Partner Patagónica y el nuevo 3008. Y nos anticipó el 207 GTI y la nueva serie especial 307 Live. El 207 GTI expuesto integra próximamente la familia de los 207 y se exhibe como un anticipo a su próximo lanzamiento comercial. Como ya es tradicional en las versiones GTI, conocidas como muy picantes, este contará con un poderoso motor nafta 1.6 turbo de 156 caballos y caja de sexta. Y la estrella del espacio Peugeot en la exposición rural es sin duda el 3008, ubicado en el trono de Stand, el crossover compacto y volumétrico. Con un equipamiento exclusivo y potentes motores, es la puerta para el ingreso de Peugeot en un mercado nuevo. Estamos junto a Federico Roca, gerente de producto de Peugeot Argentina. Bueno, Peugeot presente una vez más en la exposición rural. Comentanos qué se está exponiendo en esta oportunidad. En este 2010 en la rural estamos mostrando cuatro productos. Dos que hemos presentado durante este año, la Partner Patagónica Nueva y el 3008 recientemente presentado en junio. Y en segundo lugar, dos novedades exclusivas de la rural. 307 en una versión que denominamos Live, que es una edición limitada, una animación que llamamos, donde ofrecemos en determinado momento una cantidad limitada de autos con equipamientos diferenciales que tienen una ventaja a nivel precio para los clientes. Y por último, 207 en su versión GTI, que esto es un anticipo porque el auto se va a empezar a vender dentro de un mes, que viene a completar o ampliar la oferta de los productos 207 importados de Europa, que hasta ahora eran Coupe Cabriolet y el RC. Y que con 207 GTI, en tres y cinco puertas, amplían esta oferta de productos deportivos. Sabemos que es un excelente año para la marca. Contanos cómo les está yendo en el mercado. Sí, este año la verdad que viene muy bien. 2010 es un año récord a nivel mercado. Y dentro de ese crecimiento de mercado, la marca Peugeot también está creciendo, no solo con el mercado, sino recuperando y ganando participación dentro de ese mercado. Es decir, vendemos más cantidad de autos en relación al mercado y en su totalidad. Bueno, ¿qué nos podés adelantar para el resto del 2010? ¿Qué se viene? Tenemos, bueno, como te decía, un GTI, que falta poco para... Lo estamos presentando y lo lanzamos en breve. Y una novedad de peso, que es hacia fin de año. Para fin de año vamos a estar presentando un nuevo producto, un tricuerpo mediano que sea anticipado, que tiene como característica destacable que se va a producir en la planta de paloma. Bueno, Federico, muchas gracias y nos estamos viendo en los próximos lanzamientos. Gracias a vos. Así disfrutaste de las novedades de Peugeot. En la Expo Internacional Agropecuaria, Ganadera e Industrial más importante del país y de Latinoamérica.